Hola, aquí estamos en Diseño de Imagen. Vamos a... vamos, yo no, ellos me van a hacer el favor de ir caracterizando a Mariana. Como hay un flashback de años atrás, entonces creo que me van a poner un flequito y el pelo corto y luego pues ya con el pelo suelto y pues nada más calentando motores para que ustedes se piquen y no dejen de verlo. Y el tema del que vamos a hacer es, obviamente, esta historia que me suena esta historia me suena y es a partir de hoy. Una canción hermosa, escúchenla. Besos. Este es el primer look. ¿Cómo lo ven? Está lindo, ¿verdad? Y como ven, me pusieron un flequito para el flashback. Está lindo, ¿verdad? Pues como ven, esta es la ropa que seleccionaron, ya me la probé, para el personaje de Mariana. Está muy lindo. Está muy definido con unos suéteres preciosos, con muchos tonos de una mujer madura y, bueno, pues grandes elecciones, como todo lo que hace Televisión.